¡Guau a todos chicos y bienvenidos! ¡Soy Blessur! Llegó la parte final del postgame de Pokémon Let's Go Pikachu Hoy vamos a meternos en la cueva celeste, a pasarnos la cueva celeste Además de capturar al poderoso Mewtwo Lo pienso capturar de naturaleza miedosa y con la Master Ball Para que veáis la animación que se supone que sale, que yo no la he visto aún, ¿de acuerdo chicos? Así que veremos, lo vamos a capturar con ella porque, ¿qué es un Mewtwo sin su Master Ball, no? Aunque yo reconozco que antiguamente cuando jugaba el juego de Pokémon amarillo, rojo, azul, ¿vale? De acuerdo, siempre usaba la Master Ball con Zapdos Luego me volvía loco a Ultra Balls con Mewtwo Pero en este caso, en Let's Go, he capturado a Zapdos en Ultra Ball Que queda bien amarillito y negro de ese color Simula la electricidad de la Ultra Ball un poquito por el amarillo de Zapdos Y para la Master Ball la utilizaré en Mewtwo Así que chicos, una vez que acabemos esto Iremos también a por mi diploma de la Pokédex completa Ya por mi amuleto Iris, ya que completaré la Pokédex al capturar a Mewtwo, ¿vale? Tengo toda la Pokédex, me falta solamente Mewtwo Vamos a capturar juntitos Y también obtendré esas dos cositas En el cual con el amuleto Iris aumenta un 1% La, eh, el spawn de Pokémon Shiny Por lo tanto tendré una ayudita más Antes de completar la Pokédex Para que podamos hacer un Shiny Hound por Twitch Que lo hago siempre, de acuerdo chicos, en la descripción ¿Vale? Y podemos capturar mejor o pueden salir un poquito más fácilmente los Shinies Así que chicos, sin más, sin más deambulación ¡Vámonos a la Coba Celeste! Ahí va, nos espera Mewtwo Ok, Coba Celeste Entramos Por primera vez, chicos, a ver Vale, toca surfear No sé si hay aquí entrenadores fuertes Si no hay nada, si no hay nadie No tengo ni idea, no me acuerdo, ¿vale chicos? Vale, tenemos aquí un objeto ya de entrada PP Máximos Bien, empezamos bien, ¿vale? Tenemos las escaleras por aquí Pero me da a mí que por ahí no voy a ir Voy a tirar por aquí Vamos a, vamos a, primero vamos a indagar Un poquito, ¿vale? Esta Coba es la última, chicos Del juego Donde está Mewtwo Hay que llegar a él, pero Uh, me comí un Poliwag Nada, nada, tranquilo Vamos a utilizar Master Ball Claro, diréis, ¿cómo se utiliza la Master Ball? Sí, la puedes fallar, claro Porque puedes, es que, no tienes Si tienes que tirarla tú, puedes fallar No, sea una animación Sea una animación donde no se falla, ¿vale? Una Master Ball No sé si es por aquellas escaleras o no Yo estoy indagando un poco primero ¿Dónde? Madre mía, un Raidon salvaje, ¿sabes? Así, de guay Pillamos objetos también Primero tengo que indagar la cueva enterita Vamos a subir por estas escaleras Que me dan buena espina, no sé A ver Si no, pues, vale Vale, aquí, vale Esa escalera comunica con esta Vale, todas comunican aquí Hay otra escalera que también comunica Y espera, voy a comprobar Si la escalera que me ha saltado antes comunica Que es, veis ahí, seguro Seguro, que es la del principio Si, todas llevan aquí arriba Por lo menos estas Una, dos A ver dónde lleva la otra Espérate Habrá una que no lleve al mismo sitio Uf, me comí un Raidon, un Yodud Habrá alguna que no lleve al mismo sitio, obviamente Esperemos No le han puesto tan fácil la cueva celeste Vale Yo estoy copiando objetos Habrá alguna escalera que no lleve al mismo sitio Un Chansey ve por ahí Pero no, Shiny Aquí para levear es el sitio, vale Habrá que hacer racha de Chansis Así que ahora mismo la veo Paso de ella, pues luego cuando la veré Iré a por ella de cabeza ¿Sabéis? O sea, para hacer racha es de Chansis Así que es muy probable Que acabe con un Chansey En el Shiny, vamos O por lo menos a uno de aquí Vale, a un Chansey En lo que sea, lo que pueda salir, vale Un Golbat Vale, hay otra escalera Que no me he metido aún Ahí hay otra escalera Vamos a indagar Alguna escalera será para avanzar, vale He subido por esta de aquí Voy a bajar por esta Me quedan tres de la izquierda A ver dónde me lleva esta escalera Es por donde he subido Sí, es por donde he subido Esta también comunica Vamos a la escalera de la izquierda Del todo Arriba a la izquierda, vale Esta de aquí A ver dónde me lleva Alguna continuará Vale, aquí no había estado Un Golbat Un Golbat, chicos Ahí hay otra escalera también, ¿lo veis? Esa de ahí Que sigue bajando Tiene pinta de ser por ahí ¿Qué has encontrado, Gengar? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Gracias, Gengar Muchas gracias Vale, a ver Tiene pinta De que esto ¿Dónde me llevo otra vez? ¿Al mismo sitio de antes? Vale Vale De acuerdo ¿Me voy para la derecha o no? Me voy para la izquierda Me voy para atacar a Golbat Vale, no parece que sea muy Muy difícil Me parece, por ejemplo Ir las espumas más enrevesado Por ahora Que la cueva celeste Por ahora, ¿vale? Surfas por donde he llegado Voy a subir Para donde me deja Aquí No sé que no me está súper colonia Tiene que haber una escalera Creo que es esta Creo que es esta La escalera que te lleva Para que avances ¿Vale? Es esta Sí Es esta Volvemos a bajar De acuerdo Uy, uy, uy Un Goldag Qué mal rollo Cómo anda Goldag, ¿no? Es muy humano, ¿no? Cómo anda Un Raidon Que no es Shiny, ¿vale? Para que sea Shiny Tiene que salir estrellitas Esa aura Es que le envuelve Como que es un Encima es un Raidon pequeñito Este chaco de agua aquí Suelto Nada No me parece por ahora Que voy a hacer este muy Revesada La mejor es ahora La de arriba Que comunica todo Vale, por aquí Más objetos Vale, me ha saltado Un ítem Salvo que sea por aquí Ah, vale No, no me lo he soltado No me lo he soltado, no Aquí hay un ítem Ahí arriba A ver que hay otro ítem Vale A ver cómo encontramos A Mewtwo, ¿eh? Chicos, está aquí Mewtwo está aquí Tranquilos Grabele Quieto Vale, es por ahí Por ahí Es bastante lineal La he jugado por ahora No, no hay pérdida ¿Vale? No hay pérdida Simplemente De seguir Vale Me comí Me comí aquí De acuerdo Es Un poquito más Vale Fácil, fácil No me está asustando Nada difícil La cueva Gengar ¿Qué has encontrado? ¿Otra pelita? Dime ¿Qué has encontrado, guapetón? ¿Sí? ¡Mira! ¡Hombre! Gracias, Gengar ¿Qué se consigue pasta? Mira, Goldak otra vez Qué mal rollo me da Cómo anda Goldak No se va Joder Vamos a sentar Pokémon tapándome el objeto De verdad Me da mal rollo Cómo anda Goldak, ¿eh? Anda muy raro Anda como muy Muy humano, ¿no? A ver, Goldak Goldak, guapetón Hola, guapetón Hola, sí Tengo que Tengo que Sí Tengo que coger el objeto Y tengo que pasar por ti Vale, creo que Mitu está ahí arriba O sea, es súper fácil Creo Creo Espérate A lo mejor me he adelantado Sus acontecimientos Pero creo que Mitu tiene que estar por aquí Curaría Está ahí, ¿vale? No me ha adelantado, no Está aquí Muy fácil Para llegar a él, ¿vale? Muy fácil Vamos a guardar Lo quiero medoso Y a mí, la verdad, chicos A mí Mitu Shining No me gusta En verde Me gusta su color ¿Vale? Así que no pretendo Ni sacar los Shining Porque no me gusta Por mucho que sacan estrellitas No me gusta nada Me gusta en su color ¿Vale? Que es así moradito Y gris Vale, primero hay que tumbarlo ¿Vale? Primero hay que tumbarlo Así que Pikachu va a durar poco Voy a intentar empezar Con Venusaur Y diréis Pero te lo va a reventar De un psíquico Sí, pero si lo meto tóxico ¿Vale? Eso que me llevo ¿Vale? Voy a intentarlo Vale, vamos allá ¿He guardado? No lo sé Chicos, Mitu 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 es el último pongo Ahí está Ahí está, chicos Vale, primero hay que debilitarlo Guapísimo Vale, Mitu Aguanta Un tóxico, tío No me mates de un golpe No me mates de una Me voy a destrozar Me voy a destrozar No me mates de una No me mates de una Hostia, que hostia Me ha pegado Vale, vamos con Raticate Vamos ya a lo seguro ¿Vale? Vale El Raticate va a ser el héroe, chicos El héroe Raticate ¿Cómo aguanta? ¡Uh, uh, uh! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Otro titular Otro titular ¡Vamos! ¡Raticate, el héroe! ¿Eres el héroe? Vamos Un golpe bajo Un golpe bajo Golpe bajo Golpe bajo Raticate Lo tenemos Golpe bajo Golpe bajo ¡No! ¡Ay, qué malvado, tío! Se cura con recuperación ¡Wow! Pues es que me destroza, creo, ¿eh? A lo mejor aguantamos un golpe más Espérate Vale Tiene que ser Raticate Amnesia Da igual Se sube la defensa especial No importa Me da igual ¿Vale? Yo creo que ahora no se va a curar Yo creo que ahora va a querer pegar Creo Creo, ¿eh? Hostia, no para de curarse, tío La vida Por eso quería meter el tóxico Por eso quería meter el tóxico, chicos Si no Vale Tranquilo Vida amarilla Si se cura con esta vida Es que cuando llega la vida amarilla Se va a curar Siempre, ¿vale? Si no, no Vale Automáticamente el juego tiene Cuando llega vida amarilla Se cura ¿Vale? Tranquilos Vale, ya lo sabemos Lo voy a haber tumbado hace ya Medio año Ya también lo voy a curar Mira, a ver Sí, sí Volvamos a empezar Me quedan dos minutos, ¿eh? Tampoco puedo estar ahí Culturar Ah, mira Atacao por fin Raticate Vamos Raticate Raticate La atiqueta es el hero Es el héroe Vale Mewtwo Mewtwo Bolsa Pinedrada Para ti Y ahora ven conmigo Guapetón Chicos Ahí va La master Ball Digo, la he rechazado Con un puñetazo Me queda como loco Vámonos Mewtwo Capturado Brutal Montón de experiencia Uff Mola que esté en la master Ball, chicos Vale El último que faltaba Suena es casi el mismo Que el de Mew Sin embargo Su tamaño y carácter Son muy diferentes Es muy grande Va a ser un Mewtwo Muy, muy Que ponía grande ¿Vale? O sea, dos metros ¡Chicos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos a Mewtwo! ¡Tenemos a Mewtwo! Tranquilo, tranquilo Vamos a pillar ya de aquí Pero antes, como siempre ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Vamos a revivir a este Ven Recupérate Así date cambio Un momento ¿Vale? Un segundo Chicos Lo que siempre hacemos es Sacar al Pokémon De aquí Mewtwo Ven aquí Datos Miedosa Ataque especial Ataque y defensa ¿Vale? Oye, no está mal ¿Vale? Tenemos que meterle una chapa Como siempre Si quiera un solo Competitivamente Pero bueno ¿Vale? No tiene nada de Ibs En vida Es cero ¿Vale? No pasa nada Ataque Sí, con Nesser Como hacer rapidez Pues solamente Nos pagaba con rapidez Con ratique No puede hacernos nada ¿Vale? Nada más Y ahora hemos añadido Al equipo Para que lo veáis Lo añadimos Quitamos a ver Un solo un segundo Y sacamos a Mewtwo de aquí Para que lo veáis ¡Bum! Aquí está Dice Mewtwo Ahora está contento ¿No? Dice Mewtwo de esa alegría Por los cuatro costados ¡Chicos! Hemos conseguido a Mewtwo Pero antes de finalizar Este vídeo Voy a conseguir El amuleto iris Y el diploma De toda la Pokédex Así que chicos Acompañadme Un último minuto A el edificio Game Freak A conseguir esas dos cositas Nos van a venir muy muy bien ¡Vamos! ¡Hombre! Mira Esa es la cueva Me parece en ricaso Dice ¡Eblesur! Uy no me lo digas Que lo adivino Ya has tapado ese Pokémon Tan fuerte ¿Verdad? Ajá Ya verás Si queda Mewtwo La verdad es que me das Un poco de envidia A ver qué dice Ya veo que te nos has adelantado No puedo taparlo él Sí Es que resulta que me he topado Con una tipa un tanto entusiasta De que decía que andaba Buscando un Pokémon muy fuerte Creo que se refería a Mewtwo Pero bueno Dejámoslo Que me voy por las ramas Toma Esto es para ti Gracias La jugada de huidas Gracias La chica de la que hablo Ha entrado aquí hace poco Imagino que aún sigue buscando a Mewtwo Tendrá que ir a enseñárselo Creo que sabemos quién es ¿Vale? De acuerdo Y ahora Antes de entrar ahí Voy a ir a por el amuleto Vamos ¡Vale chicos! Ya estamos en Ciudad Azulona En el edificio Azulona Aquí está Los miembros de Game Freak Vamos a hablar con ellos Para que nos den Nuestro diploma Con toda la Pokédex Y además El amuleto iris ¿Vale? Así que subimos Creo que estaban en el tercer piso Este tampoco ¿Dónde estaban aquí? En sí ya os lo digo A ver Sí, aquí ¿Vale? Donde los pósters A ver, a ver Ya tengo todo A ver Hola ¡Epa! Dice ¡Qué maravillas! Como he dado todas las entradas De la Pokédex Eso es Mi más sincero enhorabuena Permíteme que Además de facilitarte Te traje un diploma ¡Chicos! ¿Cuál es el segundo este diploma? Este documento Certifica que has completado Con esto Tu Pokédex Muchas gracias Toma este regalo Como premio por tu esfuerzo Esto, chicos Esto es lo que queríamos El amuleto iris Enseña también a Pokédex A los desarrolladores Seguro que les hace ilusión ¿Vale? A ver Hola Sí, sí A ver qué pasa con ellos Hola Sí Mira, todo nos mola ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Vale, está ahí Todo el mundo ¿Entrenador? ¿Cómo? ¡Oh! Tengo títulos Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Y este quién es? ¿Un instructor? ¡Uf! Me da miedo Me da miedo, ¿eh? Va, combatamos A ver Si nos revienta ¿Por qué nos reviente? Me da miedo, ¿eh? Tenemos a Mewtwo ahí Pero bueno ¡Uf! A lo mejor nos gana Chicos, ¿qué es esto? Vamos con Mewtwo por lo menos Vale, no 54 creo que podemos Vale, vale Podremos, podremos Vamos a estrenar a Mewtwo, ¿vale? Mewtwo aguanta ahí Con Mewtwo creo que no nos va a costar mucho ¿Sabes? No sabía que estén en el instructor Es que a ver qué nos da ¡Uh! ¡Golpe bajo! ¡Uh! Me ha preparado, ¿eh? Me ha preparado Madre mía, chaval Vamos a curarnos La gata de golpe bajo seguro Seguro ¿Veis? Y luego le pegamos Así también vemos la fuerza De nuestro Mewtwo, chicos Vale, lo golpeamos consigo A ver, esto no sabía que había un instructor aquí No tenía ni idea O sea, os lo juro Vale Mewtwo es exageración La parte que tenemos 16 niveles Tengo unas hostias Mewtwo que vamos Crítico encima A ver, el instructor es fuerte Tiene 6 Pokémon Vale, siguiente Jolteon Me quedo Aguantamos bien Aguantamos bien Psíquico Esto va a picarle mucho ¡Bum! Le queda ¡Lo sabía que tenía bola sombra! Está pegándome con todas las habilidades A Mewtwo, chicos Con todas Pero bueno Creo que Aunque caiga ese Mewtwo Con niveles que tenemos del equipo Creo que vamos a poder igual Si nos ventira un poco a dos Mewtwo Por eso que no llevamos, ¿sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué me va a dar? Por Por Tumbarlo Flareon Me quedo ¿Todo que pueda ventilar con Mewtwo O eso que voy a ventilar? De hecho voy a recuperarme primero A ver si puedo montar más golpes Si hago que hago un envite ignio así muy potente Creo que saldé ganando Mira, lo sabía ¡Va a tope, eh! ¡Va a tope! ¡Pega con todo! ¡Pega con todo, chicos! Así ganó vida ¿Vale? Sí, Kiko Y el recoil ese Ese poquito de recoil Hasta nos ha venido bien Chicos, Mewtwo es una exageración Lo voy a guardar, obviamente No voy a estar combatiendo con él por ahí Pero que es una exageración Sigo, sigo Total Se hace lo que quiere Mewtwo O sea Ahora subimos la defensa especial Vaya para terminar ya ¿Sabes? Pégale por ese lado ya también Encima lo esquiva, ¿sabes? Sobradísimo no lo siguiente con Mewtwo Es una exageración Este Pokémon Pero bueno, es lo que tiene Este es el mejor Pokémon del juego Se supone ¿Sabes? Dos lleva esquivadas Por fin esquivo hidrobombas Por fin Por fin Va que Va a poner a One también Para la parte especial Aguantar a dos golpes El tercero va a quitar nada Me sube la defensa especial Vale, como aguanta Mewtwo Otro psíquico Sobrado, chicos Este Pokémon es para Por eso Si te hace falta un entrador muy fuerte Que quieres pasártelo Que pones a Mewtwo Está al 70 ya ¿Sabes? De por sí A ver, también tengo a Pikachu cerca El 70 Y a Ratic Que también No solamente a Mewtwo Pero bueno Dagonite A Dagonite Si vamos a cambiar Mewtwo Déjate 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 un poco para los demás Estos chicos es extra ¿Vale? Es que no sabía que había aquí Un Un entrador Os lo juro No sabía que había aquí Un instructor ¿Vale? Y Ravillelo Esto va a volar Dagonite va a volar de ahí Espera, a volar ¿Vale? Ravillelo ya está Por cuatro Falta uno Eso si tienes Si es Pokémon Que flipas Es de fuertes ¿Eh? ¿Qué me queda? ¿Qué superar? Macham ¡Hombre! ¡Macham! Espérate Que te enseño a uno Es que te enseño ahí a A un Pokémon Que a lo mejor te gusta ¿Sabes? Macham Que mi tú encima La Master Ball Queda tan bonito Chicos Cuando salen de mi YouTube Queda precioso ¿Vale? Sí Kiko Ya está A ver qué nos da A ver qué nos da ¿Qué vas a darme? ¿Qué vas a darme? Hace 60 Perfecto ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Buah! Eso si me gusta ¿Veis? Bien Muchas gracias Vale chicos Pues ahora si Hasta aquí ha llegado Todo lo que viene siendo Pokémon Let's Go Pikachu Para subirlo Por así decirlo En el canal Tanto la serie Como el post game ¿De acuerdo? Y ahora Lo que vamos a tener En el canal De Pokémon Let's Go Es lo siguiente Veréis combates De Let's Go Veréis algún torneo De Let's Go ¿De acuerdo? Pero a la par También estarán los combates De Ultra Sol y Ultra Luna ¿De acuerdo? Porque van a estar a la par Durante este año Tanto Let's Go Contenido Como Ultra Sol Hasta que llegue El del año que viene Se supone que Esperemos que se vea Tan espectacular como este Pero con la competitividad Que tiene Ultra Sol Hasta el momento Así que chicos Gracias por haber acompañado Toda la serie Todo el post game Todo el mundo que ha llegado Hasta aquí Desde el capítulo 1 Hasta aquí De ver que Nos muertos Mandaría un fuerte abrazo Por tantísimo Tantísimo apoyo Espero que os haya gustado Un montón Tenéis la serie completa Más post game Hasta la captura De Mewtwo Que creo que es bastante Extenso El post game Y luego lo otro que queda Es hacer los entrenadores Que es uno a uno Es un poco más tedioso De hacer Y creo que eso ya no es tan llamativo Y creo que es algo más personal Para cada uno Que quiera hacerlo ¿Vale? Pero quiero que La serie El post game Hasta aquí Ha llegado Como siempre chicos Un likeazo Y una suscripción Me ayuda un montón Y nos vemos En mi canal de Twitch También abajo En la descripción Lo haremos Signing Hand Lo haremos por allí ¿Vale? Y también Os espero en mi canal De Twitter Mi cuenta de Twitter Y mi cuenta de Instagram Besazos Chao 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 Chau, chau.